Bien, jóvenes, buenas tardes. Iniciamos nuestra novena sesión de trabajo. Novena sesión que hoy nos corresponde hablar de los inventos. Ya ustedes habrán elegido esos inventos en la vida personal, profesional o quizá en la vida... Bien, jóvenes. Bien, jóvenes. En antes me escribió su delegada y yo agradezco también su interés para hacerme recordar que hoy día es el Día del Técnico en Enfermería. Ustedes sabían ello, ¿verdad? Sí, mis. Sí, mis. Bien, chicas, en verdad, sí. Y yo, ¿cómo no hablar del Día del Técnico en Enfermería? ¿Cómo no recordar que esa fecha, pues, es celebrado a partir de 1990, ¿no? Donde se ratifica aquel reconocimiento al profesional técnico, ¿no? Que es tan necesario en cualquier hospital, en cualquier post, en cualquier centro de salud. ¿Por qué? Porque la función que ustedes hacen es una función directa con el personal de salud. ¿Ya? ¿Cómo no reconocer esa fecha? Porque yo también soy técnica en enfermería. Pero soy docente también y estoy dedicada y abocada a la docencia, ¿ya? Pero mi carrera, mi primera profesión es técnica en enfermería. Bien, entonces yo recuerdo hace muchísimos años atrás cuando trabajábamos, cuando enseñé... Cuando en una de las tantas aulas que enseñé en Yáleves, enseñábamos las efemérides en salud. Y las efemérides en salud hacíamos conocer a los alumnos todas las fechas en salud que se celebraban, ¿no? Y allí justamente hablaba yo del técnico en enfermería y de la figura de doña Feliz Aguaman Guarote. Que fue una técnica en enfermería que luchó por los derechos sindicales de los técnicos en enfermería, ¿no? Entonces, ella es reconocida como una de las principales técnicas justamente por dar a conocer la forma, la INCO, la manera como ustedes brindan ese servicio a la población, ¿no? Entonces, gracias a las gestiones de esa mujer, de esa técnica en enfermería, se logró reconocerlos a los técnicos en enfermería. Si bien se inició en 1982, posteriormente se va a ratificar el año 1990, un 4 de mayo, situando, pues, al Día del Profesional Técnico en Enfermería y Sanitario del Perú. Así es la ley. Técnico en enfermería y sanitario del Perú, el 6 de mayo de cada año. Ya, entonces, mis sinceras felicitaciones, aunque adelantadas, a ustedes que están aquí, que van a ser parte de ese grupo humano, también dedicado a esta bonita labor, una labor muy humanitaria, y esperando, pues, que puedan concluir sus estudios de manera satisfactoria, y puedan, este, ser reconocidas, ¿no? Como tales, el día que estén ejerciendo esta noble labor. Bien, señoritas y jóvenes, mis sinceras felicitaciones a ustedes, aunque digo adelantado, por su día. Muy bien, a ver, un aplauso virtual a todos. ¿Dónde están los aplausos virtuales? No hay. ¿Dónde están? Aquí no veo. Blanca, Elmer, ¿dónde están tus aplausos virtuales? Bien. Entonces, reconocer, como digo, esa labor de parte de ustedes, y felicitaciones adelantadas. Y también recuerdo que una promoción, como yo les hablé de la figura de Felisa Huamán, hay una promoción en la institución que lleva el nombre de esa técnica, ¿no? Esa promoción ese año se llamó promoción Felisa Huamán Huarote. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando buscamos información justo referida al día de ustedes, encontramos la figura de doña Felisa Huamán. Entonces, qué bueno que son reconocidos, porque ustedes, como dije, son parte principal de esa atención asistencial y sanitaria que tienen los pacientes en nuestro país. Muy bien, ahora sí, muy contentas porque yo también celebro con ustedes su día, pasar a iniciar las exposiciones del día de hoy sobre nuestros inventos. Entonces, Marilu, hija, ¿has logrado anotar? ¿Quiénes desean participar? ¿O lo hace? ¿Llamo yo? ¿O tienes algún... Sí, yo puedo hacer la primera vez, mi grupo? Sí, por favor. Ya, María Claudia. Marilu, ¿lograste anotar a alguien, hija? Porque voy a empezar. Acá María Claudia está solicitando. Sí. Sí, ya. Entonces, María Claudia, iniciamos con tu grupo, ya saben, cámaras activadas, todos los demás observamos, a ver qué conocemos el día de hoy sobre esos inventos. Mi, disculpe. Mi, buenas tardes. Dime, Lucía. Buenas tardes, mi, disculpe que recién me conecte, pero no entró en su clase. Sí, ya la saludé por su día, muy tarde de llegar. Bien. Mi, disculpe, ¿podemos compartir la pantalla, mis? Sí, ya está lista. Lo había odiado, María Claudia. Gracias por hacerme ver. Estaba esperando y no se contactaba. Ahora sí, escuchamos. Bien. ¿Está visualizando, mis? Sí, hija, muy bien. Ya. Gracias. Bien, mis, este... Buenas tardes, mis. Mi grupo nos ha tocado hablar sobre el invento de la refrigeradora. La refrigeradora es un proceso que consiste en mantener o bajar el nivel de calor de un cuerpo o un espacio. Como sabemos, el científico Jacob Perkins fue el que construyó y planteó el primer refrigerador que funcionaba con una importante de la ingeniería americana. Tuvo sus acercamientos sobre la calificación y la refrigeración para el hogar y a veces es también llamado padre de la refrigeración. La función es una máquina de tomar calor del interior de la refrigeración y expulsarla al exterior empleando una fuente de energía externa para mantener el proceso. Tipo de refrigeración. Tenemos refrigeración comercial, que actualmente vemos en los centros comerciales. Refrigeración industrial. Eso se utiliza mayormente en las empresas. La refrigeración doméstica que vemos en nuestras casas, que la utilizamos para nuestros usos propios. También vemos el aire acondicionado para producir el confort. Y también vemos el acondicionamiento del aire industrial para procesos. ¿De cuándo date el primer refrigerador, hija? ¿En qué año podemos situar este primer invento? María Claudia, ¿En qué año podemos situar este primer invento del refrigerador? Mis, podemos decirles que siempre... ¿De qué año, mis? Claro, estamos hablando. O sea, si yo digo del proceso de refrigeración o la refrigeradora, ¿cuándo? O sea, ¿cuándo aparece, no? ¿Cuál fue el primero? Y recordemos que antes existían, como yo les dije, en un momento el refrigerador este a querosene. ¿Ya? De repente ustedes, de hecho, no han visto un refrigerador de querosene. Son demasiado jóvenes para haber vivido esas épocas. Pero yo recuerdo haber tenido un refrigerador de querosene, que era muy complejo. ¿Ya? ¿Precisas, María Claudia, esa fecha? De los primeros refrigeradores. No precisas. Bien, vamos a continuar. ¿Estabas tú sola, no? Mi, fue el año 1834. Nayeli, ¿tú estás con ella? Sí, mi. Ella también nos ha hablado. Ya, ¿y por qué tú no has participado? La idea era las dos. Ella no me la ha dado pase. Entonces, ¿te escuchamos de ti? Mi, háblanos sobre el mismo tema. ¿De qué más vas a hablar, hija? Ya, está. ¿Puedes compartir la pantalla, por favor? Ya está lista. La refrigeradora es un proceso que consiste en bajar o mantener el nivel del calor de un cuerpo o un espacio. Hija, yo leo ahí la refrigeración. Ahora. Pero, mí, hablamos de la refrigeradora. Ya sé, pero el proceso es la refrigeración. El artículo es la refrigeradora. Ahora, cuando ustedes usan diapositivas, es de ayuda. Si tú me vas a leer lo que yo leo, entonces, ¿dónde está la gracia? Tienen que aprender a usar diapositivas. Las diapositivas son como en mi tiempo. Cuando yo estudiaba en la universidad, no había nada de esto. Y nosotros usábamos unas fichas de 10 por 25 que se llamaban las SAM. Ficha ayuda memoria. Esa ficha ayuda memoria era una cartulina pequeñita. Tú estabas así, como que tenías tu diapositiva allá, la refrigeradora. Y hablabas. Ah, el autor tal. Y hablaba. Entonces, ustedes, de igual manera, sáquenle provecho de diapositivas. No es cuestión de venir a leer lo que está allí. A ver, ¿qué entendiste tú de la refrigeradora? Miren, es que si no éramos tres alumnas, sino que la otra compañera no se comunicó con nosotras. Y la que avanzó todo el trabajo fui yo. Ya, por eso te digo. Miren, si ya descomunicó, ya es cuestión de ella. Ya tú ni te preocupes por ella. ¿Qué entendiste de la refrigeradora como invento? ¿Qué entendiste tú de esa refrigeradora como invento? No sabes, ya. Continuamos. Siguiente grupo, grupo voluntario. Meléndez, mixta. Empezamos entonces, hija. Marilu, con tu grupo. Llames. Por favor, José de Yanira. Ay, me vomita, me vomita. Josué está. Marilu. De Yanira. De Yanira, muy bien. Este grupo es bravo, fuerte. ¿Se ve bien la pantalla? Sí, hija, sí. Sí. Sí, Marilu. Sí, Marilu. Sí. Sí, Marilu. ¿Tú, Minzo o tú? Ya. Yo, ay, me toca la primera. Bien. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, compañeros. El día de hoy, a mi grupo, nos ha tocado hablar sobre el tema que hemos escogido sobre el micro. Hemos escogido este tema y lo que vamos a dejar durante el tema son tres puntos principales para nosotros. Que viene a ser el inventor, el año y las características. La primera es el inventor. También. Ya. 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 Bien, el otro punto es sobre datos específicos del microscopio, personajes que lo utilizaron. Y la última parte vendría a ser la importancia que tiene el microscopio hasta hoy en día. Seguido le doy la palabra a nuestra compañera Marilu, que nos va a explicar un poco más. Marilu, tu audio. Ya, profesora, buenas tardes y compañeras en general. Vamos a empezar hablando un poquito de la historia del microscopio. En la historia del microscopio vamos a resaltar bastante que aparece en el siglo XV. Con el inventor, obviamente, Zacarías Jensen, que vamos a decir que provenía de una familia fabricante de lentes. También que él, vamos a hablar del lugar donde nació, que fue en La Haya, son uno de los Países Bajos. Y que fue, obviamente, el que desarrolló con un fin de, a ver cómo. Ya, Jensen provenía de una familia de fabricante de lentes. Y fue quien desarrolló el microscopio, comenzando a utilizarlo ya recién en 1595. 15 años antes de la fecha que se maneja según la teoría de la invención por Galileo. Bueno, también vamos a mencionar lo que hizo posible el microscopio en los mundos de dimensiones ínfimas. ¿Qué quiere decir ínfimas? Que son muy pequeños. Obviamente que no es visible al ojo humano, ¿no? También vamos a recalcar que dentro de ellos está la célula, que es la base de la vida, ¿no? Contaban así la base de las modernas ciencias biológicas también, que hasta bien entrada en la Edad Moderna. Sabemos que en la Edad Moderna es uno de los tres episodios de la historia de la humanidad. Dentro del cual, pues, podemos resaltar lo que es bastante la caída de Constantinopla. Dado en este hecho, pues, se vino a desarrollar lo que es el microscopio, que más adelante vamos a ver el cambio y la utilidad que se le dio a esta. El microscopio es uno de los inventos que, como se dice, no fue utilizado con fines malos, como los otros inventos como la pólvora, entre otras cosas. O sea, si no fue con... le dieron un uso más útil, ¿no? Con el tema de ver cosas u objetos, o en este caso, como bacterias, microorganismos, que no se puede ver a simple vista, ¿no? Como hemos recalcado más adelante, con respecto a las dimensiones ínfimas. También había afundado en las observaciones directas. Vamos a mencionar también, ya, que el microscopio, aparte de ser un material muy llamativo, ¿no? Es una invención, pues, prácticamente novedoso, ¿no? En esa época, son unos aparatos, pues, ya que cada día se fue actualizando o mejorando, ¿no? En virtud a las leyes formando las imágenes ópticas aumentadas a través de lentes convergentes. Permite la observación, como ya lo hemos recalcado en la anterior diapositiva, de pequeños detalles. Demuestra, dada en simple vista, que no se perciba. Es decir, por ejemplo, yo puedo ver la sangre, ¿no? Que es rojo, que, pues, nosotros lo podemos tener, también todos los humanos, como los animales. Pero no podemos ver más específicamente dentro lo que contiene la sangre, entre otras cosas. Y, pues, el microscopio ha ayudado bastante con respecto a este avance tan maravilloso, que más adelante mis compañeros lo van a recalcar, ¿no? Pero también que, al igual que el telescopio, ¿no? En este caso sigue siendo una situación controvertida. Le doy pase a mi compañero José, que nos va a hablar un poquito más. Bien, como ya lo comentó, nuestra compañera Marilu nos ha dado el alcance y el aporte de quién fue el inventor y también algunas características que tuvo en sus inicios. Recordemos que el microscopio no solamente fue utilizado por Hansen, ya que él fue el inventor, sino que grandes personajes, y aquí citamos a Leonardo da Vinci, que a pesar de ser él, quizás, pintor, también era inventor. Y muchas de sus obras fueron características. Y él, cuando se entera de que alguien ha inventado un microscopio que permite ver, pues, él insistía mucho en emplear aquellos lentes para poder ver los objetos pequeños. También que debemos recordar que el microscopio, como ya lo mencionó la compañera Marilu, era algo novedoso para aquella época, porque a través de ello, mediante los lentes y la luz refractaria, se podía ver microorganismos. A lo largo de la historia, este microscopio también ha tenido cambios. No solamente se quedó en el modelo de Hansen, sino que hubieron grandes personajes. Entre ellos, tenemos a Rupert Koch, quien, mediante el microscopio, descubre el vacilo de Koch. Entonces, el microscopio, en el área de salud, y nos vamos a centrar en ese momento en esta área, nos ha ayudado para poder ver cuántas enfermedades, bacterias y microorganismos. Asimismo, también, recordemos que Ruhn Lubenhut, él también descubre lo que son las bacterias, o observa en la sangre los glóbulos rojos, los protozoos, y también examina por primera vez el semen, que contenía espermatozoides. Entonces, también, algo muy característico de Lubenhut, era de que él analizaba, él veía mediante el microscopio, pero él no revelaba sus secretos, de cómo lo hacía, de cómo obtenía, ¿no? Entonces, recordemos aquí también, que Rupert Hucki, mediante un día, estaba muy de curioso, como el investigador científico, y pues corta un corcho. Y entonces, él ve, ¿no? Entonces, ¿qué? ¿Por qué? ¿Por qué está formado esto por cuadraditos? ¿Qué hay? ¿Por qué tienen esas celdas? Entonces, él, al ponerlo en el microscopio, puede ver aquellas pequeñas celditas, y es a lo que él llamó la celda. Mencionando a lo que vendría a ser el avance del microscopio, y a lo largo de la historia, vamos a ver un pequeño video que dura un minuto, y que nos va a demostrar cuáles son los dos tipos de microscopios que hay. Gracias. ¿Cómo lo hago para...? ¿No se puede producir todo? José, ¿me escuchas? No aparece. No pueden conectar el video. No se notó. Ya bien, lo que podemos decir y compartir, creo que no se puede compartir. Este video nos hablaba de los dos tipos de microscopios que hay. En ese caso, tenemos al microscopio biológico y al microscopio tipo lupa. El microscopio biológico es aquel que tiene un pequeño lente en la parte de abajo, como lo podemos ver aquí en la imagen, la que está acá, tiene un pequeño lente en la parte de abajo. Y entonces, ¿esto para qué se usa? Para que la luz pueda rebotar sobre ella y para poder ver los microorganismos que hay. Y el otro tipo de microscopio tipo lupa es aquel que tiene diferentes lentes que nos va a permitir una mejor resolución. Ahora, si nosotros investigamos y por ahí vamos a encontrar que hay varios tipos de microscopios. Microscopios de luz LED, microscopios para criminalística. ¿Y qué pasa? De que cada rama hoy en día utiliza un microscopio distinto. ¿Por qué? Porque le añaden quizás un cable para que directamente la imagen que se toma pueda ir a una computadora. Pero los microscopios más utilizados hoy en día, podemos decir que es el microscopio biológico, que lo podemos encontrar en un laboratorio, y el microscopio tipólico. A continuación, le voy a dar el pase a mi compañera de Yanira, quien nos va a hablar acerca de la importancia que tiene el microscopio. Buenas tardes, licenciada, buenas tardes, compañero. Y yo les voy a mencionar por qué el microscopio es importante en medicina, salud y ciencia general. El microscopio es importante por diferentes razones. Primero tenemos lo que es estudios de organismos, partículas y microorganismos. Desde que fue inventado el microscopio, nos ha ayudado en los diferentes ramas de la salud y la ciencia a descubrir organismos y partículas que a simple vista nosotros no podemos ver. Y esto ha permitido que se creen nuevas áreas de estudio, tanto en la biología como en la medicina y en la ciencia. Luego tenemos lo que es poder realizar cirugías médicas con precisión. Esto nos va a permitir que los médicos cirujanos tengan mejores resultados al utilizar un microscopio quirúrgico. Porque tenemos en cuenta que hay algunos nervios o vasos sanguíneos que no se pueden ver tan bien. Entonces los médicos utilizan este microscopio para que su operación sea más precisa. Tenemos lo que es divisar átomos. En eso se usa el microscopio de efecto túnel, que tiene que ver con lo que es visualizar las partículas atómicas. Y se basa este microscopio en los fundamentos de la mecánica cuántica. permite capturar electrones y da paso a la visualización de imágenes de gran calidad. Y aquí no se logra divisar a cada átomo por separado. Siguiente diapositiva. Luego tenemos lo que es el estudio de virus y estructuras moleculares. Bien, aquí en este caso nos va a permitir el microscopio obtener una precisión atómica a la hora de realizar observaciones de estructuras macromoleculares y estructuras nanométricas. sin necesidad de tener una gran cantidad de volumen de las muestras. Es lo mínimo y el microscopio nos va a permitir visualizarlo mucho mejor. Por ejemplo, en este caso tenemos lo que es el virus del VIH. Eso nos facilita el desarrollo de tratamientos para combatirlo, para erradicarlo. Y aparece también la comprensión y un análisis minucioso. Luego tenemos lo que es el microscopio de fluorescencia. Este se utiliza en el campo de la biología, más que todo. Se debe a que este método es muy específico y brinda la posibilidad de observar de una manera más detallada la muestra que tenemos. Con este tipo de microscopio se puede determinar la cantidad, distribución y ubicación de una molécula dentro de una célula. También tenemos lo que es la observación del interior de células. En este caso se va a utilizar el microscopio de superresolución que hace posible la observación de moléculas que se encuentran en el interior de células vivas. La utilización del microscopio se da actualmente en las enfermedades como el Parkinson y el Alzheimer. Y por último tenemos lo que es investigación de enfermedades. Se va a utilizar el microscopio electrónico de transmisión. Una de sus características es crear un haz de electrones el cual es dirigido para que impacte sobre una muestra de tejido que se quiere observar. Al atravesar esta muestra de tejido se va a observar una imagen más detallada. Este microscopio se utiliza para investigar enfermedades como lo dije y desarrollar medicamentos y tratamientos para combatirlas con mayor efectividad. Para terminar y concluir nuestra exposición, dos frases que hemos rescatado. Bueno, también por ser día del técnico de enfermería, pues la motivación nos impulsa a comenzar, pero el hábito nos permite continuar también. Y el precio de la grandeza y la responsabilidad. Visitamos al autor Wilson Chuchil, que nos anima también a nosotros a poder seguir y poder tener esta responsabilidad. Muchas gracias. Muy bien, jóvenes, felicitaciones. Marilu, Josué y Deyanira. Muy interesante el tema, ¿no? Y en verdad este invento que ustedes nos han transportado al tiempo para conocerlo, hablando pues de 1595, ¿no? Donde empezaron que iniciamos siglo XVI. Imagínense ya 500 años de este invento que tenemos y que en verdad es un gran acierto y que ha permitido poder conocer la esencia en sí de la etiología de las enfermedades y poder dar una respuesta para su tratamiento. Muy bien organizado el grupo, he visto coordinación y todo. Sobre lo que no se pudo apreciar el video, Abigail comentó acá en el chat de que se tiene que presentar la diapositiva. Asumo de que es diapositiva completa para que se haya podido visualizar. Bueno, pues ya tenemos un dato más. Muy bien, jóvenes, felicitaciones, aplausos virtuales también para ustedes. Pasamos al siguiente grupo. Marilu, hay un comentario. Profesora, ¿puedo ser voluntaria? ¿Yadira? Sí, mis. ¿Yadira? Bien. ¿Podemos entonces continuar, Yadira? ¿Me logra visualizar, mis? No, recién estás conectándote, hija. A ver, ¿quién es Camila Razo? Ayúdenme ya. ¿Quién es Camila Razo? Jóvenes, no registro a Camila Razo en mi lista. Quiero saber quién es. Razo Camila dice, pero no sé con quién hablo. ¿Quién es Camila Razo? Me escucharon, ¿me escucharon? Camila, ¿cuál es tu otro apellido? ¿Quién es Camila? No hay ningún Camila, creo. Bien, continuamos entonces, ¿ya? Por favor, todo mi grupo, prenda su cámara. Sí, Yadira, es necesario poder visualizar a todos. Mis, este, José Graten, su internet está medio mal, está que lo sácalo. Compañera, yo no puedo de aceptar. Ya, mi compañera. Señora Candela, prenda sus cámaras, por favor. Mi cámara ya está pendida. Y la mía también. Ya, entonces empecemos. Muy buenas noches, licenciada. Muy buenas noches, compañeros. Mi grupo y quien les hablo nos ha tocado hablar sobre los rayos X. Primeramente, yo voy a comenzar hablando de su historia. ¿Cuándo y quién creó los rayos X? Bueno, fueron creados en 1895, el 8 de noviembre, por el físico alemán Wilhelm Koran Kroge, que, al igual que otros experimentos, los rayos X fueron creados con el afán de experimentar. Wilhelm estaba experimentando con los tubos de Hitchfork Krockets y la bobina de Rumpfkroft para investigar la fluorescencia violeta que producían los rayos catódicos. Él determinó que esa luminosidad era producida por una radiación, la cual podía atravesar diversos objetos. Él usó placas fotográficas para demostrar o ir tanteando cuáles eran los objetos que podían traspasar o ser transparentes por los rayos X. La primera radiografía humana fue usando la mano de su esposa, la cual vio la imagen y vio que los rayos X sí podían traspasar su piel, pero no traspasaban ni los huesos ni el anillo que ya llevaba. ¿De dónde viene o proviene el nombre de rayos X? Bueno, esto fue dado por el mismo Wilhelm, que lo llamó rayos incógnita o también rayos X, ya que él no sabía lo que era, solo sabía que era generado por los rayos catódicos a chocar con ciertos materiales. Este invento le generó a Wilhelm un premio Nobel a la física en 1901. Y también un dato curioso, que María Curie inventó los rayos X móviles en la Primera Guerra Mundial para ayudar a los soldados en la guerra. Le paso la palabra a mi siguiente compañera. Buenas noches, licenciada. Yo voy a explicar el funcionamiento de los rayos X. Son una forma de radiación como la luz o las ondas de radio. Los rayos X pasan a través de la mayoría de los objetos, incluso el cuerpo, y que se encuentra cuidadosamente dirigida a una parte del cuerpo que se va a examinar. Una máquina de rayos X se encuentra, genera una pequeña cantidad de radiación que atraviesa el cuerpo produciendo una imagen en película fotográfica. También los rayos X son absorbidos por diferentes partes del cuerpo en variables grados. Los huesos absorben gran parte de la radiación, mientras que los tejidos blandos, como los músculos y la grasa o los órganos, permiten que a lo largo, que más allá de los rayos X, pasen a través de ellos. Mientras, la mayoría de las imágenes son archivos digitales que se almacenan electrónicamente. Estas imágenes ayudan mucho a facilitar el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades. Le doy paso a mi otro compañero. Cambia la diapositiva, por favor. La siguiente. Bueno, profesora, voy a explicar sobre la aplicación de los rayos X. Bueno, desde que se descubrió los rayos X, permite captar las óseas, que ha desarrollado la tecnología para el uso de la medicina. Los rayos X también son especialmente útiles para la dirección de enfermedades del esqueleto. O también se utiliza para diagnosticar enfermedades de los tejidos blandos, como la neumonía, el cáncer pulmonar, edema pulmonar, entre otras cosas. Y el uso de los rayos X tiene más limitaciones, como por ejemplo las observaciones del cerebro y de los músculos. También los rayos X son un procedimiento en tiempo real. Eso permite la radiografía de los vasos sanguíneos o en estudios de contraste. Gracias, profesor. Bien, el tema presentado es un tema interesante. He visto que están las tres señoritas con su cámara activa, donde se les puede observar claramente. Lo que sí les voy a pedir es, valoro el trabajo realizado. No lo tomen como crítica, sino como sugerencia. Menos texto. Tienen que acostumbrarse a ello. ¿Por qué? Porque cuando ustedes sustentan, exponen, no es necesario que pongan todo el tema. Ustedes ponen un contenido determinado y luego a partir de allí es donde empiezan a explicar o lo tienen allí, pero lo hacen a través de ejemplos. Ya que eso les quede para futuro. Bien, grupo interesante, ¿no? Lo que nos dijo este Yadira. Cuando nos hablaste, Yadira, de María Curie. No, ella efectivamente, ella ganó el premio Nobel de radioterapia en 1904. Ya fue la primera mujer que gana ese premio y ella, su esposo muere, porque su esposo también era inventor como ella, era investigador. Entonces, su hija también gana un Nobel, pero su hija estudió medicina, ¿no? Entonces, su hija le cuenta a ella, le dice, mamá, no es posible que cualquier persona muera. O sea, ¿qué pasaba? En la Primera Guerra Mundial, cuando había una persona, le decía, de repente alguien se fracturaba, por ejemplo, la rodilla. ¿Qué hacían? Le amputaban. El brazo, tenía un problema del brazo, se lo cortaban. Amputados, ¿por qué? Porque no habían rayos X. Entonces, ella le dice, vengo a pedirte ayuda. Y María Curie le dice, ¿pero qué puedo hacer yo? Eres una Nobel mamá, le dice su hija, ¿no? Entonces, ella va a lo que podríamos hoy decir Ministerio de Salud. Ella va allá, conversa con ellos, y incluso les dice, entonces el ministro le dice, no, que no hay dinero. Entonces, ella les deja su premio Nobel porque ganó dos Nobel. Le dice, acá están mis Nobel. Si gustas, úsalos para hacer esas radiografías móviles. Y de esa manera, dice la historia de que María Curie salvó muchas vidas de los soldados gracias a esos rayos X móviles. Muchas gracias, Yadira, por hacerme acordar esa parte de esa historia de esta mujer que fue una de las primeras reconocidas con un Nobel. Muy bien, grupo, felicitaciones. Voluntarios, ¿quién seguía? Yo, don Cácero. Al Cácero, me quedo contigo. Ya, seguimos. Al Cáceroas. Al Cáceroas. Bien, hija, igual. Ya puedes iniciar, hija. Está lista para que compartan y activen sus cámaras. Mis, le mandé un mensaje al privado que esté en el celular porque no estoy en mi casa y no tengo mi computadora para activar mi cámara. Por favor. Compañera, Yanet, para que compartas la diapositiva. Compañera, es Inés. Mi compañera, Inés. ¿Qué es eso? Directo. Tienen que abrir. Ya les he dicho. No tenemos por qué enterarnos su vida de ustedes. Directo al tema. Ábreme tu PPT y de ahí directo compartes PPT. Nos haces este... Relajado con tus clásicos del perreo ahí al frente. ¿Ya? Mis, disculpen, ¿me podría aceptar de nuevo que estoy en mi celular y falla mucho? Voy a entrar de mi laptop, por favor. Sería tan amable. Bien, Lucía. Mientras se contacta, se avanza con un grupo. Luego continuamos con el de ustedes. ¿Alguien que ya lo tenga listo? Mis, el grupo de Toledo. Adelante, Toledo. Zapata. A ver, Zapata. Ya. Buenas noches, profesora y compañeros presentes. En esta oportunidad, mi grupo y yo vamos a exponer acerca de lo que es incubadoras de bebés prematuros. Doy paso a mi compañera para que inicie la exposición. Ya. Buenas noches, mis. Buenas noches, compañeros. Bien. Origen de la incubadora. Nos dice que antes del siglo XIX no existía ningún modo para atender al bebé prematuro. aparte de que estuviera en compañía de su mamá piel con piel. En esa época se le llamaba el método de canguro. Es por ello que los primeros en investigar descubrimientos tecnológicos para dar soporte a los bebés prematuros, el cual frecuentemente moría al no superar los primeros días de vida, fueron las parteras y los tetras franceses, el cual se basaron en estos dispositivos, como podemos ver en la imagen, eran anteriormente unas incubadoras para pollos, el cual en 1857 el doctor Jin hizo su primer informe, el cual describe una bañera de zinc de doble pared en la que llenó el espacio entre las paredes con agua caliente para incrementar la temperatura del interior y así los bebitos prematuros no pudieran morir. La incubadora de Tarnie nos dice que en 1878 el obstetra Stefan Tarnie modificó un calentador basándose en la incubadora de pollos que en la diapositiva anterior le mostré, el cual hizo su propia incubadora y le propuso a Martin desarrollar una incubadora para los nacidos prematuros, el cual esta incubadora logró disminuir la mortalidad neonatal hasta un 28% de los bebitos prematuros menor de 2 kilos al nacer. Después llegó Alexander Lines quien en 1891 aportó importantes elementos tecnológicos y desarrolló su propio COFAS o incubadora. Nos dice que estaba en sus establecimientos de París y los establecimientos lo llamaron Caridad ya que estaba disponible para los más necesitados. Las ferias expositivas nos dice que la supervivencia de niños tan pequeños motivó la curiosidad de muchas personas. Como se puede ver en la imagen, ellos lo que hacían era exponer a los bebitos. No hacían caso de mantenerlos aislados. Es por eso que en Alemania de 1896 entusiasmó a muchos imitadores y fomentó exhibiciones efectuadas a la exposición de Transmississippi. Ya ellos lo hacían con fines lucrativos. Exponían a los bebitos al ver la cantidad de personas que iban a estas ferias para su conveniencia de ellos. El cual tuvo que suceder una epidemia de diarrea para que recién parara esto y se tomara conciencia de la importancia de mantener aislados a los pequeños aunque se seguían haciendo exhibiciones pero ya los bebitos separados a través de un cristal y como podemos ver en la imagen inferior estaban separados en cubículos las incubadoras de bebés en neonatología. El siglo XX nos dice que Julio Hess jefe de pediatría del hospital Michael Ries estableció sus estudios básicos para el cuidado de neonatología. Él se volvió en esa época el principal experto estadounidense el cual también desarrolló su propia incubadora la cual la llamó la incubadora de Gis. Desarrolló esta incubadora el cual era una caja de oxígeno y se calentaba con unos contenedores de agua caliente. Esto mayormente la incubadora de Gis se vía para poder transportar a los bebitos prematuros de un lugar a otro. Como era una caja de oxígeno no corrían el riesgo de que los bebitos murieran en el camino o que le pudiera pasar algo. En 1938 el doctor Charles Chappell como podemos ver en la imagen diseñó una incubadora infantil moderna con un aparato de madera con aporte de calor el cual permitía altos niveles de oxígeno terapia para los bebitos prematuros. Le doy paso a mi siguiente compañero. Gracias. Muy buenas noches profesora. Gracias. Gracias. Está teniendo problemas Sara apaga tu cámara para que puedas no la ve no se entiende y por lo tanto ¿en dónde me quedé? El de la evolución se hará nuevamente. ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Bueno, sí? ¿Ahora sí? Sí, Sara continúa. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sara Continuando con la exposición Comienzo desde principios ¿me lograron escuchar o puedo continuar con la siguiente diapositiva? No, desde el principio Sara Ya, ok Ya A ver Evolución Se dice que en 1946 se desarrolló en Estados Unidos la primera incubadora moderna que incorporaba oxígeno y a lo cual también controlaba la temperatura y humedad en función al peso del bebé Antes del siglo XIX la atención recién nacida por maturo que presentaba problemas al nacer y requería cuidado en ahora se dejaba a su evolución espontánea y por lo tanto Yelfi Sara está teniendo problemas continúa tú solo para hacerte recalcar tú nos estás leyendo y dices algún cuidado ahí dice era nulo no sé qué palabras has usado tú Sara se supone que era nulo está separado ya dije era nulo entonces no te oí bien por el tema de tu internet bien ya hija entendido continúa Robert a mí me tocaba lo que es voy a dar a conocer acerca de lo que es la parte de componentes de la incubadora neonatal la incubadora neonatal me tengo que escuchar muy bien puedo seguir ya la incubadora neonatal cuenta con con la cámara transparente es aquí donde se coloca el neonatal o el 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 bebé prematuro donde se genera un microclima que siempre está controlado por los trabajadores de la salud el colchón el colchón sobre él se acuesta al recién nacido y esto es para generar una mayor comodidad al paciente también podemos encontrar lo que es el gabinete el gabinete es una estructura que sirve para para la protección necesaria en el cuidado del bebé también sirve también sirve de base de soporte de la cámara y del sistema de control casi siempre el gabinete se encuentra incorporado y formado por un solo cuerpo y un solo componente que integra la incubadora de esta forma pues nos permite para una mayor para tener una mayor facilidad de poder mover la incubadora de un lugar hacia otro el otro tenemos lo que es el módulo de control módulo control de temperatura a través de esta de este panel de control pues el trabajador de la salud opera y monitoriza el funcionamiento de la incubadora es decir es aquí donde se puede seleccionar el modo de funcionamiento del aparato siempre teniendo en cuenta pues la humedad o el oxígeno que necesita el bebé prematuro el humificador son depósitos de agua que nos permite controlar la humedad del ambiente en la incubadora existen distintos tipos existen distintos tipos de incubadora porque hasta incluyen almacenamientos de agua para poder controlar la humedad dependiendo del ambiente que el que el que el bebé prematuro necesita dentro de la incubadora también tenemos lo que es el puerto de entrada de suministro de oxígeno a través del puerto de entrada de suministro de oxígeno nosotros podemos medir la cantidad necesaria de oxígeno que deseamos dentro de la incubadora o que desea que desea el paciente o que necesite el paciente dentro de la incubadora también tenemos acerca de lo que es el control el control de alarma el control de alarma pues muchas veces la incubadora ya viene de fábrica y en algunos casos pues es ajustable por el apurador y la finalidad pues es de aumentar la seguridad del paciente durante el tratamiento ya funcionamientos de la incubadora siguiente funcionamiento de la incubadora una incubadora neonatal pues proporciona un medio ambiente con temperatura y condiciones estables para favorecer el desarrollo del bebé prematuro la incubadora pues genera calor genera un flujo de calor que mediante todos sus mecanismos llega hacia el recién nacido para generar este calor pues el bebé prematuro pues cuenta con una calefacción y casi siempre está ubicado por debajo de la incubadora de esta calefacción otra de las funciones de la incubadora es hacer circular el aire esto pues es gracias a un ventilador externo que siempre absorbe el aire y pasa pues por un sistema de filtro por un sistema de calefacción y también pasa por un depósito de agua esto con el objetivo de humedecer el aire antes de impulsar hacia el interior de la cámara donde se encuentra el paciente siguiente por favor clasificación de las incubadoras neonatales se clasifican mayormente en dos que es incubadoras estacionarias y incubadoras de traslado incubadoras estacionarias pues como su nombre mismo le dice pertenecen de forma estacionaria ya sea pues en una unidad de parto un quirófano obstétrico o a través o áreas de neonatalidad o unidades de cuidados de incubadoras de traslado en este tipo de incubadoras son más ligeras estos tipos de incubadoras pues son más ligeras y pequeñas con el fin de movilizarlo y manejarlo de un lado para otro y hacia hacia una ambulancia o a un quirófano o un rayo X entre otras en la actualidad pues ventilador mecánico ya es para esto es ya que está en el estado crítico y que necesita de un ventilador mecánico gracias bien jóvenes entendido y terminadas las sustentaciones por el día de hoy yo entiendo que todos quisieran participar pero tengo otra reunión bien para el grupo que nos ha hablado las incubadoras interesante también ven como esos inventos poco a poco todos los inventos que ustedes nos han presentado poco a poco se han ido mejorando se han ido estilizando de tal forma que hoy tenemos una mejor calidad en el producto eso también se debe gracias a la tecnología que ha sido de verdad un factor determinante en el hecho de que tengamos a la mano y podamos disponer de elementos de productos de artefactos que van a ayudar a mejorar definitivamente en el campo de la salud nuestra calidad de vida bien Sara entendemos tu dificultad sé que has querido exponer tu inconveniente ha sido el tema de el tema del internet ya hija bueno hace un minuto nada más acabo de cambiar de operadora y no sé si me escuchan bien yo no me escucho intercortado no lo sé sí hija ahora reciente estamos escuchando bien quiero sugerir para los demás grupos que tengan menos texto y más exposición ya si yo las tengo en presencial yo le digo estás leyéndome pues si yo sé leer para qué me para qué me leen lo que yo ya leo entonces me sugiero menos texto y una mayor este presentación de conceptos esa es la idea de la exposición la exposición no es que agarro un pedazo chapo copio empiezo a leer ya entonces yo veo su interés felicito ese trabajo pero tenemos que reducir conceptos en ese sentido ya jóvenes hasta acá voy a llegar dime Sofía me hice una consulta y cuándo vamos a exponer los que faltamos la siguiente semana y la siguiente semana tenemos tres semanas programadas para este tema se va a estar programado en el sílabo así que no se preocupen ya este tema tiene tres semanas de lo que son los inventos voy a llamar a ver presten atención solo voy a llamar a aquellos que no he logrado que no he logrado anotar no registro a Castillo Chaparro Chacalcaje Córdoba Aguilar a ver aquí un más no lo registro Huarcaya Misaico está mis disculpe mi compañera como se le dice Huarcaya dice que no tiene luz que se fue la luz y pues por eso no puede entrar y su batería está baja decide que se le ha apagado el celular ya hija adelante la tarde me dijo así ya está Mata Palacio Charlene Mata Palacio Muñoa Quispe Noa Anampa Ormeño Ciguas Ramos 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 Cagua Presente Reyes Alfaro Siomara Tataje García Presente Miss Tataje Presente Ya Juana Disculpa Isasi Hernández Ya está A ver Ayala Jiménez Flores Vázquez Herrera Hernández Milene Sí Milene Ya te vi Presente Ya te vi Ya te vi Disculpa Sino que a veces se me pueden pasar Por eso siempre Verifico Su asistencia Guayanca Sendaña Pamela Pamela Guayanca Le Guarones Quispe Chávez Presente Miss Le Guarones Le Guarones Aleli Ya bien Miss Buenas noches Sí Lucía A ti ya estás anotada Miss Quispe Chávez Perdón Gracias Quispe Chávez Quispe Chávez Que he llamado Quispe Chávez Presente A Evelyn Estás ahí Presente Miss Estás en mi cara Te digo y no te veo Te estoy mirando Ya Ramos Melgar Ramos Rodríguez Ya hija Ramos Rodríguez Raimundo Cabezas Salvatierra Ormeño Raimundo Ya te vi Raimundo Cabezas Guerritaíz Sí Mi Sí Sánchez Díaz Sánchez Grimaldo Sánchez Díaz Sánchez Grimaldo Bien Los demás están anotados Que sigan disfrutando Aún lo que queda De su día Buenas noches Hasta el próximo jueves Un gusto jóvenes Hasta la próxima semana Para más inventos Buenas noches Buenas noches Quería Si en la exposición Podrías poner yo sola Ya veréis Si de repente No han podido Encontrar grupos No sé No Tengo mi grupo Lo que pasa es que Ahorita Estaban conectadas Aquí en el Zoom Pero se han desconectado Y creo que no quieren exponer Porque Ya hija No te pueden Tienen problemas Ya hija Entonces la próxima semana Lo ideal es que sean Los grupos de tres Para poder terminar Con todo Buenas noches 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 Con todo Buenas noches Hasta luego Hasta luego Hasta luego Cuídense